Póker Sports Radio Más que un deporte Segundo bloque, amigos de Póker Sports Radio Mirá, vuelve el póker a Salta Ah, sí, ya voy a ir ¿Se había ido? Estaba... ¿Usted va a Salta? Por una semana No lo puedo ¿Por qué? ¿Cuándo se va a estar? En la otra Y esta es en esta semana El día viernes 23 y el 24 de marzo O sea, a partir de las 22.30 Se va a estar jugando el póker Salten Y en dos etapas, como decíamos El viernes 23 va a ser del nivel 1 al nivel 7 Y la segunda etapa, que es el sábado 24 A partir del nivel 8 hasta finalizar el torneo Obviamente Los rivais se pueden realizar con 3.000 puntos o menos Dentro de los primeros cuatro niveles de juego Y se permiten como máximo dos O sea, doble stack Exacto, doble stack Así que se va a estar realizando este fin de semana Ahora está el fin de semana próximo El póker en Salta Mago, ¿quién salió decimotercero en el último torneo de Salta? Espere Espere Ah, si sigue buscando más abajo Raúl Piedra Buena No, pero ese es ese Yo pensé que le iba a decir a usted No, no, es ese Está acá, mire ¿Pero es el mismo? Raúl Piedra Buena Ajá, sí, está en blanco Piedra Buena Pero qué raro Buena con B corta Bueno Bueno, qué sé yo No, es que no tengo activado el El corrector El corrector Así que por eso Bueno, y por otra parte parece que la novela de Fultil Poker está como casi llegando a su fin ¿Qué dice? Esta semana, al parecer Se parece a esas novelas de televisión La pregunta es Que siempre martan y reviven ¿Dónde estamos? ¿En qué parte estamos? ¿Es una comedia o un drama? Es un... O una ficción No, no Es una trágica Que le van a devolver los depósitos es una ficción Es una trágica comedia Con un poquito de... ¿Cómo se dice? De... De sal De ladrones, exacto O ciencia ficción Ciencia ficción Que roban Después... Suspenso Policial Después es comedia lo que usted dijo que devuelve la plata Sí, sí ¿En el poque daron plata ustedes ahí? Yo tengo Usted tiene Usted tenía Yo, claro Usted conozco Usted conozco En mi principio En el poque Usted escuchó Yo tengo Sí, sí, sí No tenía Yo tengo Yo tengo Usted tiene Claro No tenía Sí, sí, sí Yo recuerdo Unas lindas tardes hemos pasado ahí en Fultil Bueno, parece que El acuerdo entre Fultil Poker y el grupo Bernardo Tapie Parece que está llegando A la que se concretaría En estos días La idea de la empresa es relanzar la sala en abril Por eso estaría apuntando a las negociaciones Los rumores indican que además el grupo Bernardo Tapie Ya está contratando personal de atención al público Y su aporte técnico ¿Se imagina? Pásenme el teléfono ¿Se imagina? Están en el call center de Fultil Hola, qué tal, buenas tardes Mi nombre es Juan La rep... La rep... Así arranca Aparte ni buenos días Escuchá, mi hijo de remis Exacto El que puso dólares Recibirá dólares Recibirá dólares Venimos, venimos ahí Venimos Lo que hemos vivido ¡Gracias! 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 Mesa 11, asiento número 8 Nicolás acaba de dar todas las indicaciones Barajen y repartan El dealer tocó en posición número 7 Que es el compañero acá que tengo a la derecha Por un pelito no ganó el botón Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Arrancamos así 25.50 15.000 puntos en ficha Que sea lo que Dios quiera Acabamos de volver del break Acabamos de volver del break Catering muy exquisito La gente del club de póker de Melincué Han quedado eliminados ya muchos jugadores 120 quedan en carrera Estamos en el nivel número 7 Ciegas 400-800 Quedaron eliminados El señor Luciano Basualdo El señor Sergio Gallardo Néstor Bertote De quién les habla JJ Lucy Lamentablemente Parece que hoy La noche de los pros No se ha dado Vamos a continuar seguramente Hasta la mesa final Aquí en el casino de Melincué Y bueno Con mayor información Mirá cómo está la mesa Todo lo he hecho en función de ustedes El muchacho este de gorra azul Le ha hecho pasar unos dolores de cabeza A más de uno A más de uno A Lucho El día anterior A Sergio Está muy bien Yo escuché cuando usted dijo La posición que le tocó No ganó ni el botón Ni el botón Ni el botón Encima ya arrancamos tirando Siga fichas Siga chicas En la posición que tiene de botón Que en ese momento tiro fichas Es la única mano que gané Que gané creo que dos ciegas Dos que estaban por ahí Exacto No, no, no Pero aparte se vio No, no, no Yo lo que digo claramente No importa No hablé del tiempo Lo que se vio claramente Es la actitud suya Ahí ¿Cómo se la ganó? ¿Botón? Esa, esa, claro Ahí está Las fichitas A ver, ante todo Un abrazo a Iranek Jorge Iranek Un grande Gran persona Y que me banca mucho Muchísimo me banca Bueno, eso después lo vamos a hablar No, no, no Y lo puede hablar con usted, ¿eh? Sí, cuando Mire que tenemos una amistad Yo lo voy a hablar Vamos a meter la tapa al pelado Ahora ¿Usted viajó a trabajar? Sí ¿Qué hacía en el spa? Porque estuve mucho, mucho tiempo trabajando Necesitaba relajarme ¿Qué tiene que ver el póker con la pileta? Le mando un saludo a la señorita Dayana Que es la más agita ¿Qué tiene que ver? Claro, ok Le mando un saludo Mándele, pero ¿qué tiene que ver el póker con la pileta? Igual me... Me tenía que relajar antes de empezar a jugar Igual me gustó mucho que cuando usted dijo que quedaban 120 jugadores Nombró, nombró cinco Cinco Tres son pro ¿Por eso? Tres Cinco, dijo Tres son pro A los pro no pasó eso No, tres ¿Cómo fue el encuentro con Lucy? Hay dos, claro, hay dos que no estaban Bueno Y usted, ni el que acaban de nombrar Lucy me... O sea, se... ¿Se sobreexcitó cuando lo vio? No, no, no Ya ahora tenemos una buena relación, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Alguna vez te vieron enojado? No, no, no Ya ahora tenemos una buena relación No, una buena relación, digo Bueno, de amistad De amistad cibernética Y al principio Ay, vamos, qué sé yo, qué sé cuánto Bueno, y entonces en un momento Nos ponemos a jugar Empiezo a jugar Qué sé yo Estábamos a dos O sea, yo estaba sentado acá Y él estaba Venía a una mesa que estaba Néstor y Sergio Y en la otra mesa siguiente Venía Lucy Y... Y claro, siempre era cruzar miradas Y en un momento Yo ya no estaba más Muy rápidamente Ah, bueno Bueno, fue muy gracioso Y a los tres niveles Que va fuera él, o sea Agradezcale a Dios Que el destino no quiso Que le toque la misma mesa que Lucy Y que Lucy lo limpia el torneo Porque tenía que parar Y irse y no volvó No, ya era tremendo Ya era tremendo No, no, ya era tremendo Y tenés que venir con una corbata Pero hasta los pies Hasta los pies, sí Sí, claro Bueno, con respecto a los masajes Fui a relajarme un poquito Antes de jugar el torneo Y con respecto a la pileta Hacía mucho calor Fue jugar al póker Lo único que vi fue El señor comiendo Comiendo El señor haciendo el masaje Y el señor nadando No, miren Entrando Y al hotel entrando Y ahora lo vamos a ver ¿Cuánto tardaste en desayunar? ¿Cuánto tardaste en desayunar? ¿Eh? ¿Cuánto tardaste más o menos en desayunar? No, eran largas mañanas ¿Cuánto tardaste en la pileta? Mucho tiempo Mucho más que en el torneo ¿Cuánto tardaste en el spa? Una hora casi ¿Cuánto tardaste en el torneo? 17 minutos Por eso, mucho más que en el torneo No fuiste a jugar al póker La verdad quiero Realmente de corazón Agradecerle a toda la gente Del casino de Melincué La verdad que las instalaciones Son excelentes Los pudieron ver ustedes El lugar es excelente Porque está en el medio De la nada misma, muchachos Es un oasis Es tremendo Porque el pueblito es muy chiquito Fuimos a comer a lo de Esther Que se come Tremendo también Bueno, ahí está El Tano también Apoya esta noción Todo el mundo va a comer a lo de Esther Después, qué masísimo Bueno, estuvimos en la pileta Estar ahí en la pileta La verdad que es algo Increíble Porque es todo campo Usted volvería Sí, claramente Yo digo a la pileta Juega el torneo ya no No, no juega el torneo Por aquí Ya está Bueno, la semana que viene No, la otra El SPT ¿Quién le dice que me lo llevo? No sé si estoy Me parece que no estoy Pero la verdad Quiero agradecerle A Máximo Y a todo el personal Que realmente nos han tratado De lujo Las habitaciones son de lujo Era condicionado Tenés un balconcito Tenés la vista Mago ¿Quién quedó 42 en ese torneo? Soco de aquí Paución Más que un deporte Que es un deporte De la rosa Sihitando A Máximo 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 Gracias.